El barrio está como vos lo ves, me gustaría que recorras un poco con la cámara. Frente al jardín de Infante hay una laguna y están las calles totalmente anegadas. No ha llovido hace una semana, o sea que no es que llovió torrencialmente. Hay que imaginar cuando llueve fuerte, cómo quedan las calles. Es totalmente intransitable. Se asfaltó algunos sectores, pero no se asfaltó donde están las casas. Se asfaltaron como seis cuadras y te fijás, solamente hay dos casitas construidas y todo el resto es terreno baldío. A mí me hace sospechar que siempre detrás de esas cosas hay terreno inmobiliario. Lamentablemente porque yo ya soy una señora grande y ya hay cosas que yo ya no creo más. Está lo del Coprotour, que es nuestro dinero, lo que falta, lo que nadie nos dice exactamente para qué se gastó. Hace 40 años que estoy llegando. El barrio no ha lanzado nada, muy poco, poco y nada. Cada vez que pasa la máquina, hace un callejón, deja las casas colgadas, corta las mangueras del agua. Las tierras, en vez de ponerlas, por ejemplo, para el centro de la calle, las deja para el costado. Entonces, como si mandara un aprendiz en las máquinas, porque la verdad que no hacen un servicio como corresponde. Sí, lamentablemente la desidia es total. Nosotros hemos agotado la instancia administrativa, por eso recurrimos a los medios, porque los vecinos, y no es el problema únicamente del barrio Avellaneda, todos los barrios de Blanca tienen el mismo problema. Entonces, agotamos la instancia administrativa, y ahí le hablaba con los funcionarios de mandar notas, mandamos 10, 20, 100 notas, nunca nos dan bolillas. Son problemas crónicos, uno sabe que el presupuesto está, que hay plata, pero que no se destina a los barrios. Se destina fondos para ayornar la plaza por enésima vez, para ayornar la peatonal, para poner luminarias en la carrindanga, que quedan muy bonitas, por cierto, pero tenemos que ayornar los barrios también. Esto parece irak acá, es una cosa que no puede ser, que las calles estén sin pasar la máquina, basura tirada en la calle. Hace poquito hicimos en el mes de febrero un relevamiento de todas las luminarias del barrio, que hace mucho tiempo que también venimos pidiendo, pero nos tomamos el trabajo sobre un plano de hacer el relevamiento. Bueno, todavía estamos esperando que nos vengan a colocar la luz.